La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que hay 16 nuevos casos positivos de COVID-19 de acuerdo al Laboratorio Estatal de Salud Pública. En un comunicado, señaló que con ellos la cifra oficial asciende a 857 casos confirmados, 306 recuperados y 50 defunciones. Molina Gamboa insistió en atender las recomendaciones emitidas por el gobierno de Tamaulipas para frenar la cadena de contagios y extremar medidas como lavado frecuente de manos, no tocar los ojos, nariz o boca con las manos sucias, cubrir nariz y boca con el brazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, y mantener una sana distancia con las demás personas.